¿Qué hace? ¿Qué hace? No, pero una grave, aquí, aquí, a mí no me han roto nada. Vale, gracias. ¿Puedo saber el motivo por el que se identifica? Efectivamente, caballero. Como ha visto usted, había un tumulto, ha habido problemas con la gente, y usted está entre los concentrados que están vociferando voces frente a la policía, efectivamente. Efectivamente. Sí, sí, efectivamente. Fijando el tiempo grabando. Su palabra, usted lo que dice, nosotros hemos observado otra cosa. Entonces, tenemos la necesidad de identificar a las personas que, en este caso, están interrumpiendo a la policía. O dificultándolas, efectivamente. Aquí tiene, caballero. Ya está usted informado. Espero que hayamos salido bien en las fotos. Vaya como le veo que está grabando. ¿Puedo salir ya? Sí, sí, puede continuar, caballero. Buenas noches. Seguro que está apagado. Sí. Seguro que está apagado. No tiene bastante. No tiene bastante. Yo te he dejado que tu me grabe. Yo te he dado permiso para que tu me grabe. Entonces, ¿por qué me grabe? No sé, de alguna agencia o algo. No puedes estar así, me topezando a la bolsa. ¿Qué dios? Te están metiendo aquí en medio. ¡No está grabando! ¡Déjate de estar ahí! ¡Tío! ¡No está grabando! La segunda vez no va a haber una tercera, ya te lo digo. La tercera te viene detenida, aparte de la solución. Porque dice bien las cosas, pero no te van a atender. No le da lo mismo. ¿Vale? Si yo no quiero que me grabe, no me tienes que grabar. La cosa es que yo no me entero. Te vale, eso no te vale. No, no, no. Ahora habla mal de nosotros. No te voy a tirar la mano. Escúchame, ten cuidado con la imagen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.